Y el fútbol femenino tiene actividad Don Alfredo, un deportivo Xela que va a viajar pues a enfrentar al equipo de Cobaneras este día domingo. Y con el triunfo de la semana pasada ante el equipo de Concepción llega a totalizar veintidós puntos, empata en puntos con el equipo de Unifud y ahora tendrá un largo viaje para encarar este partido ante el equipo de Cobaneras que es el viaje más extenso que se tiene en este grupo donde está regionalizado en este grupo pues no cabe duda que la pelea es bastante fuerte con el equipo de Unifud que está primero y el deportivo Xela segundo y tercero está el equipo de comunicaciones pero está bastante distante del primero y del segundo en este caso Unifud y el equipo del deportivo Xela. Sí, tienen la misma cantidad de puntos el equipo de Unifud y el deportivo Xela y lo que hace la diferencia es los goles que se han anotado en el torneo y un partido menos que tiene el equipo del deportivo Xela. Vamos a escuchar a protagonistas porque ya más de la inventura está en plena actividad. Tuvimos la oportunidad de platicar con ella y nos comentan acerca de la jornada para este próximo día domingo. Vamos por el partido del domingo ya que es un equipo muy fuerte en su cancha ahí sí que lo demuestra, va fuerte, son rápidas y nosotros vamos a ir a proponer. ¿Qué tal el último partido acá en casa? Bueno al final se pudo ganar pero sí costó bastante romper ese cerco defensivo del equipo de Concepción. Sí, creo que ha venido afectándonos bastante. Jugar acá tal vez se han dejado de hacer cosas pero ahí sí que hemos estado trabajando en los errores que se han cometido en los partidos para ya no cometerlos. ¿El equipo de Cobán es un equipo que va ahí dentro de los primeros lugares también en el grupo? Sí, ellos ahí sí que dan todo en la cancha, no dan ningún balón por perdido y nosotras también vamos a ir a a pelear ahí sí los tres puntos porque sí va a estar complicado pero vamos con todo. Y bueno que de a poco se vienen las jornadas y en búsqueda también de estar en una buena posición. Sí, creo que eso ha sido el objetivo siempre quedar en uno de los primeros lugares de la tabla y esperando que todas nuestras compañeras estén así que dispuestas a dar todo en la cancha y yo sé que vamos a lograr el objetivo. Extraño porque al final fue bastante el tiempo que estuve fuera de las canchas y bueno se pierde mucho entonces me costó un poco entrar al juego pero bueno yo creo que como le decía es importante empezar a sumar minutos, empezar a agarrar confianza para para lo que se viene del torneo. ¿Y de a poquito no hay que irse metiendo en el trabajo ahí para poder estar a pleno ya para los partidos? Sí, yo creo que de a poco podemos ir sumando y aportándole más al al equipo que es lo importante y bueno yo creo que también para que yo vaya agarrando confianza en estos últimos partidos que serán complicados pero muy buenos. ¿Cómo va el tema? ¿Se continúa con el Deportivo Chela acá en casa en Guatemala o hay posibilidad de estar afuera? No, este torneo definitivamente lo voy a terminar acá con el Deportivo Chela. El próximo año espero en Dios ya poder retornar, bueno no sé si a finales de este año o a medias a mediados del otro año poder retornar a Europa pero yo creo que bueno creo y quiero que que mi retorno sea bueno porque al final se perdió mucho durante cinco meses parada entonces quiero retornar al cien que es importante también estar allá pero también es importante mucho más jugar y aportarle al club. Bueno el equipo va bien ahí en el grupo va empatado en puntos con el equipo de de Unifoot y lo que al final pues prevalece también en esta liga de Guatemala. Sí, yo creo que es importante pero bueno yo creo que esta tabla pues puede mentir al final, podemos quedar en primero pero lo importante son las semifinales, bueno ante todas las fases finales entonces yo creo que acá lo importante es ir agarrando confianza a nivel de grupo e intentar hacer las cosas de la mejor manera para poder llegar al cien a los fases finales.